Seguramente al mejor trompetista de la Argentina, al señor Juan Cruz de Urquiza. Hola Juan, Pablo Duca te habla, ¿cómo estás? Hola Juan. Hola Juan. Hola. Hola, hola. Estoy yendo de la cama al living. Hola Juan. Hola. Hola Juan. ¿Cómo estás? Pablo Duca te habla. Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Preparando todo para el inicio del show. Sí, acá estamos a pocos minutos de comenzar con la presentación. ¿Estás presentando Convivencia, que salió hace días? Sí, hace, te diría, menos de un mes. Sí. ¿Y cómo está Telonius? ¿A full? Bien, bien. Bueno, sí, llegando la gente todavía, pero bueno, hay mucha expectativa y se está poniendo lindo. Este, hablamos el año pasado, Juan, antes de recibir tu premio Gardel, por el disco Indomita Luz. Así es. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo te llegó ese premio? ¿En qué momento? Bueno, la verdad que fue una alegría, porque siempre es un reconocimiento, ¿no? Son cosas de un valor relativo, pero a la vez, cuando lo obtenés, de alguna manera te viene un poco a la mente todo lo que le pusiste a ese trabajo y sentir ese reconocimiento siempre es gratificante, ¿no? Así que para mí fue una gran alegría. Juan, vos sabés que estuve hace dos domingos atrás en Boris, y bueno, ahí fue cuando charlamos personalmente, y pude disfrutar de la Boris Big Bang, que es tremendo. Sí, la verdad que es una orquesta que está sonando muy bien, por suerte. Y encima hacen muchos temas, va, un par de temas tuyos. Sí, sí, hay una serie de temas míos que van rotando, que yo fui escribiendo de a poco, arreglando para la orquesta, y sí, es un lindo espacio para poder hacer música propia, y bueno, y clásicos, y en un ensamble de esas características que aparte tiene la continuidad de todos los domingos, que es un plus impagable, ¿no? Sí, sí, y es la única Big Bang que hay estable, ¿no? Yo creo que sí, con esa constancia, con esa regularidad, yo te diría que sí. Juan, una pregunta inevitable en el día de hoy, tocaste temas de Charlie, tocaste temas en este disco Convivencias, es un tema del Flaco Espineta, que vamos a pasar ahora, después de la nota, donde no se lee. ¿Cómo recibiste la noticia del fallecimiento de Gustavo? Sí, la verdad que con mucha tristeza, cuando nos dejan tipos que han, que han, digamos, contribuido tanto a nuestra, digamos, a nuestra cultura, ¿no? Sí. Que nos han dejado tanto, por suerte nos quedamos con la música de ellos, ¿no? Sí, sí. Pero no deja de ser una tristeza grande al momento de que se concreta la partida, ¿no? La verdad que es una tristeza grande. Yo nunca he sido un seguidor de él, pero bueno, por supuesto que estoy, que conozco su música y la aprecio y la valoro muchísimo, ¿no? Así que, por supuesto que la noticia ha sido muy triste para todos. Juan, ¿qué expectativa tenés con el disco? Que ya fue, bueno, fue mencionado como disco del mes en el Club del Disco, Convivencias. Bien, la verdad que contento. Este es un disco que, bueno, que se fue dando así en forma muy natural. Este, y bueno, digamos, un disco que ha sido fruto también de unas cuantas tocadas que he hecho con este grupo y se fue redondeando un repertorio y se dio la posibilidad de grabarlo. Así que, bien, la expectativa es la mejor, como siempre, con todas las ganas de darle rodaje y apoyarlo para que se difunda y la gente lo escuche, ¿no? Lo tenés a Sebastián tocando con vos el contrabajo. ¿Cómo es esa experiencia para vos? Y muy, muy, muy especial. La verdad que es muy especial porque es la manera de compartir de una manera muy, muy profunda la música, nada menos que con un hijo tuyo, que es una manera de compartirla muy permanente, ¿no? En casa, probando cosas y elaborando distintas músicas que después las podés plasmar en un proyecto como este. La verdad que la experiencia es impagable. Juan, el cuarteto se conforma con Tomás Fares y Brandán en batería. Exacto, Carto Brandán más Sebastián, sí, ese es el cuarteto. Bien, bien. Bueno, Juan, te agradecemos, por supuesto, el gusto siempre de escucharte y te queremos dejar libre como para que puedas en breve empezar tu primer show de cuatro que se vienen todos los jueves en Telonius. Así es, así es. Bueno, yo te agradezco muchísimo el llamado, el contacto y por supuesto que difundan nuestro trabajo que para nosotros es tan importante. Nos vamos ahora, Juan, si te parece, con donde no se lee. Bueno, cómo no, un gustazo hablar con ustedes y un saludo grande para toda tu audiencia. Bueno, un abrazo, Juan. Suerte para vos. Igualmente, muchas gracias. Abrazo, chau, chau. A punto de salir estaba. A punto de salir, trompeta caliente. Quería preguntarle un par de cosas, pero no era el momento. No, no. No era el momento, está ahí, a punto de salir, vos me tenés que pensar que está apurado. Viste, es una exagerada gentileza atenderte en un momento tan íntimo y tan propio y particular. Si no mal recuerdo, nos pasó con Jaff. Nos pasó con Jaff, nos pasó también con... Ay, ¿con quién era? Con Don Vilanova. Con Don Vilanova. Con Jaff fue, me acuerdo bastante. Sí, sí, Jaff estaba ahí, ya. Estaba sentado, me parece, arriba del escenario. Adobado. Sí, claro, sí, sí, cierto, cierto. Sí, discazo. Discazo, discazo por donde lo mires, discazo, lo estuvimos escuchando. Y si te parece, arrancamos o cerramos la nota, mejor dicho, con donde no se lee, un tema del flaco Espineta que todos conocemos. Pero, viste que las reversiones que hace Juan Cruz de Urquiza son pulenta, pulenta. Tan pulenta, pulenta. Con base de Big Bang. Acá en voz está Sebastián de Urquiza, que es el hijo. Es el hijo. Que toca el contrabajo con él y también la Boris Big Bang. Y, Seba, cuando quieran, arrancamos con Donde no se lee, del flaco Espineta, por Juan Cruz de Urquiza, Cuartito. Cuartito. Este mediodía yo te escribiré una larga carta sin solución. Te mando una estrella, tú la brillarás Y donde diga siempre me recordarás Sé que caen las palabras como nieve en un jardín Las flores se ocultan y todo es así Tengo una ilusión, solo sin querer Tal vez la carta regrese contigo aquí Donde diga punto, no podré empezar Y donde diga coma, tú me besarás Y cuando te detengas Yo te cantaré Una melodía para esperar Cierra ya tus ojos, nena Y dime una verdad Júrame que siempre mi carta leerás Júrame que siempre mi carta leerás Hay una oración que no podré escribir Dice mil veces que tus manos son así de ti Es que hay una armonía Donde no se lee Donde el papel quedó en blanco Es que hay una armonía Donde el papel quedó en blanco Donde diga punto, yo podré empezar Y donde diga coma, tú me besarás Y cuando te detengas Yo te cantaré Una melodía para esperar Sé que caen las palabras como pétalos de un mar Tengo una ilusión Y tengo este dolor La carta no vuelve contigo aquí 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 Ya te cae la carta no vuelve contigo aquí Música Donde no se lee, donde el papel quedó en blanco Y hay una armonía, donde no se lee, donde el papel quedó en blanco El jazz es vértigo Épico Traumático Incendio Ahogado Veloz Lento Clavo Libre Creativo Jazz 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 Bueno, seguimos al aire ¿Esto pasó o no pasó? No sé, tengo la duda Contame lo que pensabas de Cerati Que me parece una mirada interesante Como para revisar algunos conceptos que uno tiene No, porque íbamos a volver de alguna forma medio reflexivos La reflexión me parece más íntima que podemos tener Lo más real es que ahí es un alivio Y que es una liberación Sí, claro En el caso de...